Yo la saqué sin saber conducir un camión, sin saber absolutamente nada de camiones, sin escuela, sin nada, sin entrenamiento, sin nada, sin dinero. A tal punto que tú fuiste pensando que guiar un camión era como guiar un automóvil. Esa era tu creencia, de tan ajeno que tú estabas a guiar un camión. Bueno, nada mi gente, aquí estamos Diego y yo teniendo una conversación recordando cómo fue que nosotros sacamos la CDL y mientras estuvimos hablando, pues estuvimos hablando acerca de las escuelas en las que nosotros estuvimos estudiando, pero yo le dije vamos a parar un momento y vamos a grabar estas experiencias porque yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar, así que vamos a reanudar esa conversación que tuvimos o que estábamos teniendo, porque no la terminamos, para que ustedes también pues sepan de nuestra experiencia, aprendan de lo que nos pasó y de lo que no nos pasó, para que ustedes cuando vayan a una escuela, pues más o menos tengan la idea de cómo es. Cuéntame Diego, ¿a qué escuela fue que tú fuiste? Tú estudiaste en Florida, fue verdad? Yo saqué mi CDL en Florida. Claro, en el mejor estado, para sacar la CDL. Y para vivir también, el clima aquí está Camarón. Y en Camarón. Mira, ahora mismo está, ¿a cuánto estaba la temperatura? Como 80 y pico de grados, yo salí ahorita y me estaba asando. No, estaba bueno, estaba bien. Ahora pasamos de congelarnos en Montana. Y en Chicago, cuando yo me desmonté. Y en Chicago. Yo me desmonté, estaba por lo menos a cuarenta y pico de grados. En Montana estaba por ahí a treinta y algo, y ahora estamos aquí a ochenta y seis chiles, tranquilitos, sabrosos, que se pasa aquí. Yo saqué mi CDL aquí en Florida, en una escuela que queda en Hain City. En Hain City. En Hain City. ¿Cuál es el nombre? No la recuerdo ahorita. Creo que se llama Better Off-Roads. Oh, Better Off-Roads. Better Off-Roads. No, pero eso no. ¿Eso está en Hain City? Sí, creo que sí. Bueno, cuando estaba yo, estaba en Hain City. Porque hay una, hay una Better Off-Roads ahora mismo en Orlando. Está más como tirando para Orlando. Bueno, tal vez mejoraron, por eso digo mi gente, tal vez mejoraron. Se mudaron, mejoraron y todo. Cuando yo la saqué, yo llegaba a las siete de la mañana, porque yo he escuchado y he visto que te han hecho comentarios de personas que dicen, mira, que es que como hago yo, si no me dan tiempo, no me dan horas en el camión, porque es mucha gente. Yo recuerdo que yo llegaba a las siete de la mañana, ¿sí? Yo llegaba a las siete de la mañana a la yarda, y más o menos a esa hora iban llegando los instructores, abrir la yarda y todo eso. A esa hora, yo tenía más o menos mi schedule, el horario mío como para las ocho y media, para manejar. Tú llegabas desde esa hora... Oye, cada estudiante tenía como un schedule diferente. Cada estudiante tenía media hora para manejar. ¿Media hora nada más? Media hora nada más, todo el día. Tú llegabas, y o sea, si tú tenías de nueve a nueve y media, tú llegabas faltando un quince minutos pero a las nueve, te sentabas, nueve, pipi, pipi, manejaba la media hora, vete para tu casa, ya se acabó. Si tú querías quedarte en la yarda practicando la inspección y todo, pues eso ya era tuyo. Pero dentro de esa media hora estaba lo que era practicar los... ¿La maniobra? ¿La maniobra en la que estuvieras mal? Y las carreteras. La carretera, nunca practiqué la carretera. ¿Pero en esa escuela no se practicaba la carretera? ¿Y cómo? ¿Qué hacían entonces? Nada, en una yarda, dale para delante y para atrás al camión, alley dock offset. Por eso, esas son las maniobras, pero el road test en sí. El road test, te decían, lo único que tienes que saber es, que tienes que frenar antes de las vías de los trenes, y te explicaban eso, y ya vete por ahí para abajo a la voluntad de Dios. Aprende tú por ahí solo. Ok, pero si practicabas más que media hora, ¿cuánto entonces, cuánto tiempo tú estabas, desde que fuiste el primer día hasta que cogiste el examen, cuánto tiempo pasó? Eh, yo me tardé 22 días. ¿22 días? ¿Practicando media hora diario nada más? No, 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 no. Yo practiqué la primera media hora la primera semana. Y te digo, si no es por mi esposa, yo no hubiese sido jamás camionero, brother. Jamás. ¿Cómo? Yo, sí, yo quise. Ella estaba loca, ¿por qué? No, vete, vete, vete para el... No, eh, brother, yo, yo creo que de las cosas difíciles fue cuando me monté por primera vez a un camión, brother. Y yo pensé que eso era igual que un carro. Y, y yo llegué a la escuela el primer día, el primer día, llegué yo a la escuela, eh, me identifiqué, di mi nombre, no sé qué. Ah, ok, pum, me apuntaron en un tablerito ahí, 9.30, mi nombre. Y bueno, y yo hablando con los compañeros, mira, y tú de dónde vienes, qué haces, no sé qué, y es chévere. Y la conversación con todos los compañeritos ahí en una carpita, cuando me dicen, 9.30, Diego, montate en ese camión. Y yo, ¿cuál camión? Ese, el blanquito ese. Que de por sí era un international, mi gente, era un international que le decían, el inmortal. Así ya, con eso van a saber. El inmortal. El inmortal, brother, o sea, eso era... Entre turnos, mira, para que te des cuenta cómo era el inmortal. No, no, pero espérate, antes de que me hable de la porquería camión esa. Pero cuando tú llegas por primera vez, cuando tú llegas por primera vez que te apuntan, ¿se supone que ya tú llegas con el permiso o con ellos tú sacas el permiso también? No, ya tienes que llegar con el permiso. Tú tienes que llegar ya con el permiso. Tienes que llegar ya con el permiso. Yo ya tenía el permiso, pero porque yo, cuando saqué mi licencia regular, yo estudié por una aplicación y la misma aplicación tenía también para la CDL. Entonces la busqué, pues la tenía en el celular. La busqué y comencé a estudiar de ahí y siempre he sido muy estudioso. Siempre he sido muy de lo que se me mete algo en la cabeza. Entonces quiero lograrlo y estudio y estudio y estudio hasta conseguirlo. Eso bueno. Y entonces pues así fue que lo hice yo solito. A mí nadie me dijo no. Mira, tienes que estudiar. A mí empezando porque nadie me dijo no. Son trescientas, cuatrocientas, quinientas preguntas. Entonces tienes que estudiarte las quinientas. Y a mí nunca me dio pereza o que no son muchas preguntas. No sé qué. Apenas me preguntan cincuenta. Así me han dicho dos o tres. A mí apenas me preguntan. Son apenas cincuenta. ¿Por qué te ponen a estudiar quinientas? Son cosas así, brother. Y yo estudié y estudié hasta que todos los módulos cuando iba al test de práctica, porque tenía un test de práctica, lo pasaba cien por ciento. Cuando llegué a pasar todos los módulos cien por ciento, ahí fue cuando me tiré al DM. ¿Eso fue una aplicación o...? No, fue una aplicación. ¿Cómo se llama? No, no, pero de pronto en la descripción de pronto, cuando tenga el dato, en la descripción les podemos dejar el esto. Bueno, me buscas el dato. Yo te busco el dato. Sí, porque yo siempre recomiendo la que yo utilicé para todos mis endorsements, que fue la de DMV Genie. Y hay mucha gente que habla de una que se llama CDL Prep. Creo que es esa la que yo utilicé, CDL Prep. Porque mucha gente habla de esa. Mucha gente habla de esa y también la pasan de una. Y yo creo que es hasta la más reconocida ahora mismo. Pero yo confío en la mía. Bueno, pues a mí me fue bastante bien con esa. Estudié, estudiar, estudiar. Mi gente, que estudiar es lo más recomendable. Pero volviendo al tema. Yo llego por primera vez a la escuela hablando con los compañeros y me llamaba curiosamente la atención que el inmortal, el International Este, era tan malo que después de cada turno había que parar echarle agua. Sí. Sí, tú te bajabas y tenías un galoncito. Entonces tú ibas con el galoncito. Te montabas al tro, hacías todo. Y después de que terminabas, abrías el bonete, le echabas agua. Y que venga el siguiente. Tú mismo. ¿Tenías que hacer eso? Sí. Sí, tú mismo. O sea, esas eran las instrucciones. Sí, sí. Échale agua. Y los instructores, pues, es que cogían mucho sol. Entonces ellos no querían coger tanto sol. Que se joda el estudiante. Ay, Dios mío. Pero, ok. Hay algo como que quiero entender. Tú llegas a esa escuela. Ellos te apuntan en una lista. Pero antes de apuntarte a esa lista, cuando tú llegas, ¿cuál es la primera conversación con quizás el reclutador o cómo tú supiste de esa escuela y por qué escogiste esa escuela? Yo escogí esa escuela por economía. Ah, porque era económica. Porque era lo más económico que había. Ok, sí. Era lo más barato que había. Se nota, se nota. Sí, no. Y no es el seno grande, sino que se nota. No, no, no. Era lo más económico que había porque, mi gente, para los que no conozcan mi historia, algún día va a estar también en este canal. Algún día la voy a contar aquí con ella. Sí, sí. Estamos pendientes para que cuentes tu historia. Estamos pendientes a eso. Los que no la conozcan con anterioridad, fue muy complicada. Pero sí, sí. Dejamos eso para después. Sí, yo saqué mi... No quiero lágrimas ni nada. Yo saqué mi CD con las uñas y... Pero, ok, ok. Pero mira. Ok. Escogiste, escogiste. Yo pa' qué. Fíjate, esto es... Esto es un... Esto es un... Un spot... Spotlight. No, un... Un... Cuando hacen los... Los avances de... Es como un... Ay... Un avance. Un avance. Un avance. ¿Cómo me sale? Un... Un... Ay... Se me están ocurriendo palabras en inglés. De un montón de cosas, pero no... No, pues... Se me están ocurriendo cosas de palabras, pero no son. Un esto... Bueno. Cuando te cuentan algo de una película que no has visto o algo. No me acuerdo de cómo se llama. Yo sé a qué te refiero. Ok. Un avance. Un avance o algo. Se me olvida la palabra en inglés. Un avance o algo de eso es que... Yo pagué mi CDL. El día que yo me gradué. Que yo fui y hice mi... Mi... Mi inspección y todo. Mi curso y todo. Y yo pagué. ¿Sí? Yo pagué con una tarjeta que no tenía fondos. Y me tocó. Yo pagué y después me tocó salir a trabajar. Para conseguir los fondos para pagar esa tarjeta de crédito. Porque no tenía fondos. Antes de que entrara el pago. Sí. O sea, como que engañaste a la escuela. Por decirlo así. Pero te engañaste tú mismo. No. O sea, yo lo que hice fue pagar. Con todo. No tenía el dinero. Entonces yo dije... Es que no puedo perder esta oportunidad. Porque es que ya hice todo. Solo necesito el dinero y no lo tengo. Pues di la tarjeta. Y yo sabía que la tarjeta pues tenía el cupo. Pero tenía que conseguir el dinero antes de que entrara el... El cobro. Que era más o menos como una semana. Entonces pues me... Me tocó conseguir ese dinero. Yo pagué. Yo pagué mi CDL sin tener dinero. O sea, para la gente que dice que no. Que es que es muy cara. Que no sé qué. Yo la saqué sin saber conducir un camión. Sin saber absolutamente nada de camiones. Sin escuela. Bueno. Sin nada. Sin entrenamiento. Sin nada. Sin dinero. Sin dinero. Hasta el punto. Hasta el punto que tú fuiste pensando que guiar un camión era como guiar un automóvil. ¿Sabes? Esa era tu creencia. Me montó. De tan ajeno que tú estabas a la guerra. La primera vez. Y a un camión. Yo llego. 9.30. Me llaman. Diego. Móntate al camión blanco. Al inmortal ese. Ay Dios. El inmortal. Era. Era. Era mecánico. Entonces yo me monté. Va. Normal. Me dijo. Vas a darle hacia adelante a ese cono. Era una yarda. Más o menos. Dito unos. 200. Spoiler. 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 Esa es la palabra. Spoiler. Dale. Era como unos 300 pies. Ahora me puedo concentrar. Lo que estás diciendo. Yo estaba maquinando. Como unos 200 o 300 pies adelante. Ve hasta ese cono y devuélvete aquí. Strayback. De reversa. Derechito. Eso fue un lunes. Que yo hice eso. Yo llegué. Me monté al camión. Para adelante. Normalito. Mi gente. Cuando iba para atrás. Ese camión. Iba para los Walmart. Para los Walgreens. Para las tiendas. Ese camión iba para cualquier lado. Pim. Pam. Pam. Y yo decía. Pero que le pasa al camión este. Esto está dañado. Y yo le he dado para un lado. Bueno. Una cerca. Una cerca. Gracias a Dios. Me. O sea. Me avisó. Que me iba a ir para un lago. Porque estaba. Había al lado un lago. Donde no estés cerca. Yo no hubiera ido para un lago. No había un instructor. Que más o menos. Te dijera. Como tú debías. Te darles para atrás. No. La primera vez. Que yo me monté. No nada. Ale. Prueba. Como vas. Pero así. Así era literalmente. Contigo o con todo el mundo. No. Con todo el mundo. O sea. Tú nunca estás montado en un camión. Te dicen a las 9 y media. Diego. Es tu turno. Te montan. Ni tan siquiera se pararon al lado tuyo. A decirte. Mira este. Le vas a dar para adelante. Para atrás. Y ya. Y ya. Y ni te explicaron. Que el trailer. Se puede ir para San Juan. O para Ponce. O para Medellín. O para Bogotá. Iba. Iba para un lago. Iba para un lago. Si los compañeros no comienzan a decirme. Yo voy para un lago. Mira. Hasta el punto. Que estaba estando para atrás. Y literalmente. Sacabas la mano del cristal. Y tocabas el trailer. Hombre. Yo decía. Pero que pasa. Duré así una semana. Mi gente. Y entonces. Con los compañeros. Comenzamos a poner. Compliance. 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 A decirle a la gente. A los instructores. Pero es que no nos están enseñando. No estamos aprendiendo. No se que. Están pagando. Tu literalmente pagaste. Como para entrar el camión. Y tu mismo practicar. Y mas o menos ver. Como es que debes hacer todo. Si. A raíz de que. A raíz de nosotros. Los que entramos en eso. Porque la compañía. No se que tan nueva era. Pero. A raíz de nosotros. Fue que esa compañía. Mejoró. No se si ha mejorado. No se. Porque no la he ido a ver. No la he ido a visitar. Pero. Me imagino. Que tuvo que haber mejorado. Para mudarse. Y todo. Y me cuesta. Creer que. Que sigan igual. Porque. No eran. No tenían nada. Entonces. Mira. Te digo. Como el miércoles. O el jueves. De esa semana. De yo estar. Ir. Estar media hora. Bajarme del camión. Montarme a mi carro. Irme para mi casa. Porque yo no estaba trabajando. Yo me frustré brother. Yo llegué un viernes. Y me frustré. Y yo dije. No más. No más. Yo me voy a trabajar. No me voy a quitar. No me voy a quitar. Yo dije. No. No más. Yo no sé. Si. Yo pierdo el dinero. Pierdo todo. A mi no me importa. Yo vuelvo a arranco. Y miro a ver que hago. Pero. Pero ya. Yo me voy a quitar. Porque es que yo. Yo me monté un camión. Y yo no sé nada. Y yo no sé. Yo miraba los videos. Y yo decía. Pero es que. Todo en inglés. Y la información. Y trataba de entender. Y buscaba palabras. Términos. Cosas. Trataba de traducir. Y aprender. Y. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. El inglés tuyo. Como estaba. No nada. Nada. Mi inglés era. Muy básico. O sea. Que pa colmo. Nunca había que ir a un camión. Pero tampoco. Sabías mucho inglés. Si no. Y di en una. Y di en una escuela latina. O sea. Yo tampoco practicaba mucho inglés. Ni nada. Brother. Yo estaba muy frustrado. Y yo le dije a mi esposa. Mira. Yo me voy a quitar. Y ella me regañó. Me dijo de todo. Que no era posible. Que yo tenía que lograrlo. Que habíamos puesto. Todos nuestros ahorros. Imagínate. Todos nuestros ahorros. Para pagar una CD. Todos nuestros ahorros. Alcanzaban para pagar. Una CDL. Y eso ni siquiera la CDL completa. La mitad de la CDL que era el curso. Porque la. La. El examen final. Tocaba pagarlo aparte. Que ese. Porque te dije que lo pagué sin dinero. Ok. Entonces. Todos nuestros. Imagínate cómo estaba. Todos nuestros ahorros. Llegaban justo para pagar eso. Y yo no estaba trabajando. Mi esposa era la única que trabajaba en ese momento. Ay. Entonces. Brother. Mi esposa me dijo. No puedes renunciar. Ni nada. No puedes. No puedes. No puedes. Y pues. Brother. Yo. Yo comencé a pensar. Que tenía que solucionar. De alguna manera. Y entonces. Ese lunes. Que llegué. A otra vez. A la escuela. Les pregunté. Que si podía volverme a montar. Me dijeron. Que la única forma. Era que cuando no viniera un alumno. O cuando hubiese un espacio libre. En un hueco. De cualquier camión. Me pudiese montar. Para poder tener otra media hora. Para poder tener otra media hora. Más. O cinco minutos. Diez minutos. Lo que me dieran. Mientras llegaba. Porque a veces. No. Podían irse todos a almorzar. Yo podía quedarme una hora. Dándole. Pim. 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 Entonces yo. Todo eso. Lo aprovechaba. Pero mi gente. Y cuánta gente. Hacía eso mismo. Al principio. Ninguna. Solo yo. Y te veían. Entonces. Comenzaron. A verme. A verme. Y entonces. Comenzaron. A regarse la ola. De que no. Yo me quedo. Yo me quedo. Y ahí fue. Como que. Lo hicieron. Un poco más ordenado. Y ya nos daban. Un poco más de tiempo. Pero eso ya fue. Casi. Ya al final. Cuando me estaba graduando. Entonces. Y era para ver para ti. Entonces. En eso de que. Yo llegué ese lunes. Y le pregunté. Bueno. Me quedé. Yo me quedaba. Desde las 7 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. Mi gente. Solo con lo que salía. De comer de casa. Un café. Algo que me comience en casa. Y salía. Y me quedaba en esa yarda. Hasta las 5. Brother. Un montón. Hasta las 5 de la tarde. Que cerraban. Yo llegaba. Desde que abrían. Hasta que cerraban. Y lo único. Que me garantizaban. A mí. Era media hora. El resto. Era. Suerte. Entonces. Pues. Yo me di cuenta. Que. Aprovechar las oportunidades. Brother. Si tú realmente. Lo quieres. Lo quieres. Lo deseas. Lo anhelas. Tienes. Tienes que luchar. Tienes que. Tienes que. no llueve. No caen del cielo. Que no puede esperar todo. Una oportunidad. Tienes que crear la oportunidad. También. Tienes que saber identificar. Porque no es solo crearla. Y no es solo aprender a dominar una situación, sino también identificar la oportunidad. porque muchas veces las oportunidades vienen disfrazadas de problemas, de angustias, de cosas que tú no puedes dominar o se te va de la cabeza a tu objetivo y pierdes el rumbo, pierdes el norte y no logras ver esa oportunidad y pues desafortunadamente yo la logré ver y lo que hice fue comenzar a montarme más seguido y el camión ya comenzó de ver vídeos y que un truco que corrige para el lado donde está el trailer, siempre, el volante siempre va para, ese es un tip, ese es un truco, que siempre que tú veas que un trailer va para un lado incorrecto, corrige para el mismo lado, o sea, dale al volante para el mismo lado para donde va el trailer. Otra cosa que a mí me enseñaron fue esto, cuando tú le dejes al guía, el trailer va para ese lado, la otra es que te pares enfrente del camión y guíes como si estuvieras mirando el camión de frente. Pero se confunde. Pero se confunde bastante. Brother, muchas cosas así, yo me di cuenta que primero nadie quería tocar los manuales y que nadie se quería montar tampoco en el inmortal. Exacto, cuando tú hiciste tu práctica en esa escuela, tenías la opción de cogerlo en automático y en manual. Y tú decidiste por el manual. Yo me decidí como todos por automático. ¿Y lo hiciste en automático? No. ¿Y entonces? Porque el manual nadie lo quería tocar. Ahí estaba la oportunidad. Ok, ahí está. Esa fue la oportunidad que viste, que creaste, porque dije, bueno, si me quedo en automático, no tengo oportunidad de practicar. Exacto, todo el mundo que no es automático. Y tú llegabas y veías la tabla y la tabla estaba desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y todos ahí con nombres y eso. Y tú mirabas en el internacional, nadie. Entonces yo aprendí en el inmortal, yo aprendí que si yo me iba para el lago. Yo quizás, yo quizás, yo quizás no lo hubiese hecho, no por lo manual, sino por la marca. Yo aprendí que yo iba para, yo aprendí que yo iba al lago con los tanquecitos y me llenaba tres o cuatro tanquecitos de esos de agua y los tenía listos ahí, para cuando yo iba. Entonces yo más o menos calculaba media hora, paraba, le echaba el agua y continuaba, pim, pim, pim. Entonces como había gente que, Diego, bájate del camión que va otro. Y venía ese otro, se montaba, ay no, este es manual, no. Entonces volvía y se bajaba y cuando él se bajaba yo volvía y me subía y pim, seguía. Muy bien, muy bien. Entonces aprendí así y aprendí a manejar, tú sabes que yo conduzco manual, tú, tú, tú viste videos y todo. Bueno, un video básicamente, pero yo conduzco. Ah, el video ese que tú, que arrancaste a cabo una caja. Ay, bien. Eh, pero aprendí a conducir manual y brother, te digo, la experiencia, yo no sé qué tan largo vaya a ser este video, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero, pero brother, la experiencia de, de llegar por primera vez a una escuela, como yo llegué, como yo la hice, cortando todas las esquinas posibles, porque yo saqué mi sidiel cortando, mi sidiel no, no es ni siquiera rectangular, mi sidiel debería ser un círculo, brother, así, eso no tiene esquinas. Yo recorté todas las esquinas posibles para sacarlas así de él, todas. Y de eso, lo único que me quedó es sufrimiento, eh, lo único que me quedó fue mataderos de cabeza, eh, y rabia, brother. La verdad, me da mucha rabia escuchar gente que dice, no, es que yo no puedo, o no, es que es muy difícil. El inglés. El inglés, el dinero, no, y me voy, y es que me tengo que ir 15 días de la casa, 20 días, un mes de la casa. No, no, brother, brother, vete, vete a trabajar un McDonald's, brother, vete a trabajar un McDonald's, no te mates la vida, eh, 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 allá lo único que tienes que hacer es freír papitas, moverte por acá, para allá, aprenderte cuatro o cinco términos en inglés. Mira, pero, pero entonces, ok, hiciste, hiciste todo eso para poder practicar un poquito más. ¿En qué momento ya tú te sentías, o ellos, no sé si era la misma escuela, pero, ¿en qué momento es que tú decides, que tú dices, ok, ya, ya puedo coger ese examen? Cuando dominaba todas las maniobras. O sea, que tú podías escoger cuándo. Ellos me tenían que examinar antes de embandarme. O sea, que eso era lo único que hacía en esa escuela, examinarte después que tú hicieras todo. Exactamente, entonces ellos te examinaban, y te decían, eh, y yo llegué a un punto en que yo ya no practicaba tanto en los camiones porque ya los dominaba. Eh, tanto practicar, y lógicamente, la siguiente, la segunda semana que fue la crucial de la CDL mía, fue donde yo aprendí, yo comencé a ver mejorías. Para todos aquellos que estén viendo este video y que quieran empezar y todo, el primer día, si el primer día lo haces bien, créeme que el resto de días lo vas a hacer mal. Porque no es posible que si tú tenés ningún conocimiento, te montes un camión y lo haga pierdo. No, porque tú no tienes idea de... No hay ninguna posibilidad, bro. Por más, por más sencillo que tú veas qué es, que tú dices, ay, eso es fácil, como tú pensabas, eso es como conducir en un cajo. El instructor, el instructor de nosotros hacía el 8. Bueno, él le nombraba el 8. El 8 era salir de frente con el camión, hacer como un offset, pero de frente. Entonces, tú salías de frente con el camión, lo girabas completo y te metías de frente a la línea de al lado. ¿Sí? Salías de frente, le dabas la vuelta y te metías de frente y hacías una U. ¿Sí? Y para regresarte, o sea, y tenías que hacerlo al revés en reversa. En reversa. Sí, tenías que hacer lo mismo en reversa. Y él lo hacía, salía de frente, se metía y volvía y salía. Claro, y era una máquina. Era muy bueno. ¿Tú crees que lo puedes hacer? Ahorita, sí. Ahorita, sí. Ahorita, sí. Ahorita, sí. La primera semana comenzaron a enseñarnos un poco más y ya se paraba alguien en los estribos, en los pedales estos, en las escaleras. Bueno, quizás era así. La primera semana te dejaban a los locos, al garete, la segunda se montaban en el estribo, la tercera te hacían una examinación para ver si ya estaba caído. Y dale pa allá, dale pa acá, dale pa allá, dale pa acá, mira, no sé qué. Entonces, más o menos ahí, de tanto escuchar al instructor, yo me perdía. Entonces, yo hacía, yo apenas miraba a una persona que me hablaba, aquí, pero yo iba a mi bola, yo iba a hacer lo mío. Y cuando, eso era en la media hora que yo tenía, pero cuando yo me montaba solo, nadie me ayudaba. Era por mi cuenta. Yo aprendí solo por mi cuenta, y si yo lo logré, es que eso es lo que yo digo, mira, para toda la gente que sigue el canal y todo, cualquiera lo hace. Porque es que yo tuve, yo tuve todos los niveles de dificultad, brother, o sea, yo empecé con todos los niveles de dificultad, todos. Si tú en este momento no tienes ni idea, no hablas inglés, pero tienes seis mil dólares, cinco mil dólares, y vas y pagas una escuela buenísima, ya, ya estás hecho. En 20 días vas a tener la CIDES, vas a conocer más o menos los términos, sin saber nada. Ahí te van a enseñar todos los trucos. Todo, todo, brother. Porque así me pasó a mí, yo a la escuela que yo fui, ellos desde el primer día. Incluso yo fui allí y yo fui sin permiso y sin nada. Ellos, con ellos mismos te dan todo el material para tú poder estudiar por permiso y todo. O sea, que es bien diferente a la experiencia que tú tuviste. Te pregunto. ¿Cómo se llama la, 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 dónde lo sacaste? Tampa Truck Driving School. Tampa Truck Driving School. Sí. Buenísima, o sea, la recomiendo a quien sea. Ok. Pero ahora te pregunto, y la preinspección, el pre-trip inspection, ¿cómo tú aprendiste eso? Eso es otro truco, mi gente. Aquí hay, aquí hay varios trucos, pues varias cosas que me funcionaron a mí. Pero, pero ellos te dieron el... Sí, me dieron unas fotocopias, unos papeles. ¿Y de ahí tú lo leías? Y unos videos que ellos mismos habían hecho. Ah, ok. Ellos mismos. O sea, era como que te enseñé, vamos a hacer esto una sola vez, no lo quiero volver a hacer, así que vamos a grabar esto y darle entonces la grabación a todos los estudiantes que vengan nuevos. Exactamente. Entonces era el instructor dándole la vuelta al camión, nombrando las partes, pim, pani, con un palito, este es esto, este es esto, este es... No estaba mal hecho. O sea, no estaba mal hecho. Pero estaba hecho una vez. Pero estaba hecho una vez. Entonces tú tenías tus videos, era todo tú por tú. O sea, tú aprendes por ti y si no aprendes... Si la quieres, aprendes. Si no la quieres, vete. Y tú vas a una escuela regular de las costosas y ellas te dicen, tenemos un promedio de 30 días para que saquen las IDL. Casi todo el mundo la saca en 30 días, en 25 días, 28 no. Las escuelas más o menos las normales. Sí, las escuelas de tu pregunta... Sí, donde yo fui son 21 días. Son 21, 28, tienen un término, puede ser más, menos, pero más o menos se mueven. En la que yo estaba, te decía, tú puedes durar aquí 6 meses, si tú quieres. Y había gente que duraba 5, 4, 5 meses porque iban solo los fines de semana. Entonces tenía como proyectos sacarlas. En parte eso es bueno, porque si estás trabajando, es como que un poquito más flexible. Pero si no te van a enseñar nada. Y el son... Si tú ibas todos los días y estabas más tiempo y te tardaste 20... ¿Cuántos? 22 días. 22. Imagínate a alguien que vaya más que los fines de semana o algo así y se encuentre con lo mismo. Yo iba todos los días. Es tanto así que fui... La segunda semana fui los fines de semana y me dijeron, no, no, no. Por los fines de semana no vengas, que los fines de semana es para la gente... Que viene... Que realmente viene solo los fines de semana. Y yo lo entendí. Y yo lo entendí y realmente dije, no, sí, tienen razón. Porque yo no puedo estar jodiendo. O sea, así como me jodí yo, no puedo estar jodiendo a los demás. Y es cierto. Entonces yo no iba los fines de semana. Pero el resto... Es más, si yo pudiese dormir ahí en la yarda, si yo hubiera podido dormir en un troga atrás, yo tiro un colchón atrás y me duermo ahí practicando en la madrugada. O sea, que tú de verdad querías la sede. Yo de verdad querías... Yo no tenía más opciones, EJ. Es que esa es la otra. Cuando la vida a ti te empuja y te arrincona, te pone en una esquinita y te dice... O a lo seco o al charco. Ya. O saltaste y cae. O pasaste al otro lado o te vas a mojar. Pero no tienes más opción. Y la vida me empujó allá. La vida me empujó ahí. Y te dice, es que no puedes fallar. No tienes opción. Y cuando no tienes opción, no puedes fallar, brother. Y a fuerza de voluntad, por no decir otra palabra, lo conseguí. Y brother, vuelvo y te digo, si yo lo conseguí, con todos los grados de dificultad que hay. Nadie me puede decir a mí que me faltó hacer algo. Nadie. Y no tan solo eso. Nadie. No tan solo eso. Fue en un internacional. Brother, eso es. Eso es. Sabes, sacar la licencia, a donde yo saqué la licencia era un Kenworth. Pero viejo, de esos viejos que tenían los focos quedondos ahí. Era carísimo el troje ese, que yo no sé ni de qué año era. Pero, por lo menos fue un Kenworth. Pero, un international. Y el inmortal. Y el inmortal le decían. ¿Por qué le decían inmortal? Además de echarle agua o lo que fuera. Porque era viejo con... Más viejo que el frío. Brother, eso era más viejo que la moda de andar a piega. ¿En serio? En serio. Eso era viejo, pero viejo, viejo. Yo creo que de toda esta experiencia, lo que les quiero decir es que no recorten esquinas, brother. La gente que está viendo el video o que lo vaya a ver y tal, no recorten esquinas. No recorten esquinas porque yo creo que yo las recorté todas. Bueno, tuvimos que hacer una pequeña pausa porque mientras estuvimos hablando, estábamos escuchando un ruido. Y fue que sin querer, Diego tenía el celular en el bolsillo, llamó a un pana y él estuvo escuchando, yo creo que la mitad del podcast. La mitad del podcast estuve escuchando. Mi gente, esto es una mención. Yo que tanto decía que los iba a votar. No, pero yo que tanto decía que los iba a votar por una ventana, lo que estaba malo era el celular. Lo que estaba malo era el celular. Sí, porque él tenía un Samsung, ahora fue que cambió a iPhone. Ahora fue que cambió a este, al de la manzanita. ¿Verdad? Este. Eh, que enfoque. No, no, está bien porque ellos no nos ofician. Cuando nos ofician, pues le damos promoción. Estos son buenos, los connection. Y son baratos para empezar. Ahí está. Pues brother, volviendo al tema. Después de la llamada, yo recorté todas las esquinas. Todas. Todas. Ok. Todas. Tú dices que recortaste todas las esquinas. Te pregunto. Yo sé, ¿verdad? Que se te hizo difícil. Cuando fuiste a tomar ese examen, ¿la pasaste de una o...? Sí. ¿La pasaste de una? O sea, que para el colmo la pasaste de una. Sí, de una. Ok, pero... Yo no me colgué nada. Ok, pero, ok, no te colgaste. Pero, ¿cuál era tu mentalidad? Tu mentalidad, cuando tú fuiste a coger ese examen, tú tenías la mentalidad de que, válgame si me acuerdo. O sea, ellos te daban la oportunidad, primero, te daban la oportunidad de que si te colgabas, podías hacer el examen de nuevo. Sí, claro. Ok. Pero la mentalidad tuya era, pues, si me acuerdo, ¿la puedo hacer de nuevo o la voy a pasar de una? Para saber eso, para que sepas eso, antecitos de eso, quiero que sepas que los que te mandaban hacer el examen final, eran ellos. Sin la autorización de ellos, no podías. O sea, que tú tenías que como que pasar una pre-evaluación. Exactamente. Tú tenías que hacer un testeo con ellos, una evaluación, y ellos te decían, si tú estás listo, vete. Ok. Sí, porque ellos quieren, aclararse, es una escuela, y ellos quieren tener el porciento más alto de personas que se gradúen de esa escuela, para que si necesitan algún permiso, necesitan algo por el DOT, el FMCSA, el gobierno, lo que fuera, pues, pudieran tener, tú sabes, el visto bueno a cada dato. Porque si de ahí salen gente y se cuelgan, y se cuelgan, y se cuelgan. Mi gente, para los que ahorita que no di un tip de los de la inspección, tómenle una foto, entren a la cabina, y tómenle una foto a la cabina, aquí adentro a todos, se hacen atrás, le tomaron una foto a la cabina, y las partes que no tenga el troque, son muchas, pero las partes que tenga el troque, no tenga su carro, las dibujan en un papelito pequeñito, puede ser un puntito o algo, y las pegan en su carro. Y se montan en su carro con aire acondicionado, como hacía yo, el aire acondicionado full, y comenzaba a hacer la inspección de mi carro, como si fuera un camión. Así fue que yo aprendí. ¿Tú sabes cómo yo practicaba las maníobras? ¿Cómo? Cuando me iba al baño, con papel de toilet. Porque parece estúpido, pero lo que pasa es que yo jugaba a baloncesto, y antes el tiro, lo que es tirar, porque yo era un tres puntista cuando yo jugaba, pues el tiro yo lo hacía con el papel de toilet, tirando a la pared, y que botara derecho para acá, para poder yo, tú sabes, que la muñeca se enderezara. Pues yo dije, pues como no sabía cómo practicar en la casa, yo dije, pues voy a hacer lo mismo cuando vaya para el baño. Con el papel de toilet, yo lo puse, yo lo ponía frente a mí como si fuera un guía, y cada vez que diera para acá, yo pensaba que el trailer iba para allá, y tú me veías a mí así, y como que en mi mente, porque eso todo es la mente, haciendo yo como que, no sé por qué carajo yo hice eso, pero yo sé que con el toilet, tú me veías, tú me veías mirándole vuelta al toilet, al papel de toilet, bien estúpido, pero nada, eso quizás me ayudó, quizás no, no sé. Y todo lo que se les ocurra a mi gente, para hacerse la vida más fácil, va a bregar, va a hacerla, porque es que, al único que le interesa sacar esa licencia, es a ti, tú ya pagaste, y ya. y la escuela te puede tener ahí, 20 días, 15 días, en la escuela donde yo estuve, en la escuela donde yo estuve, una muchacha llegó de Nueva York, y estuvo una semana, y se fue con la licencia, lógicamente, en una semana, lo que pasa es que ella venía, de padres camioneros, y los hermanos camioneros, o sea, venía de la familia completa, ella solo venía, a coger la certificación de la escuela, que tenían que ser 160 horas, pero pues ella lo hizo en una semana, a ella la certificaron y todo, pero realmente se le notaba, que sabía hacer las cosas, o sea, se montaba en un camión, y pipipan, ella se montó, como dos o tres veces, y ya no la montaron. Cuando yo saqué mi CDL, en la clase donde yo estaba, había mecánicos diésel, había gente que guiaban camiones, que llevaban, yo no sé cuánto tiempo, lo que pasa es que guiaban local, y tú sabes, por debajo de la mesa, y cuando tenían una oportunidad, de que para irse para, fuera de Florida, o lo que fuera, pues necesitaban la CDL, ellos simplemente fueron allí, simplemente a pasar el jato, porque ya ellos sabían de todo. Bueno, volviendo a la pregunta que me hiciste, que quería dar eso, de lo de la, de la inspección, del INCAP, de aquí, exacto, tú estabas con esa mentalidad, de que ibas a pasar de una, o que si, por si acaso te colgabas, pues por lo menos sabías, que tenías una segunda oportunidad. yo dejé, casi para el final, de mi, de mi aprendizaje, la inspección, yo me enfoqué, en hacer bien las maniobras, cuando yo ya manejaba, las maniobras, yo ya no perdía, tanto el tiempo, en esperar, y en estar pendiente, de un camión, ni nada, porque yo ya manejaba, ya dominaba las maniobras, el strike back, era muy fácil para mí, el offset, lo hacía, más o menos, pero lo hacía bien, pero no me salía la primera, ni nada, sino, y el alido, lo practiqué muchísimo, porque me costaba, me costaba, hasta que lo hice perfecto, ya yo entraba el camión, solo, de un solo, sin hacer pull ups, entonces yo dije, yo ya no necesito practicar más esto, solo vengo a la media hora, como para afinar un poquito, pipa, para tener más o menos, como para que no se me olvide, y me puse a practicar la inspección, yo no estaba tan fino en la inspección, y pedí que me examinaran dos veces, y las dos me rajé, las dos veces pedí que me examinara, ahí mismo en la yarda, y todo, y me decían, no, te falta estudiar más, te falta estudiar más, pues el día 21, fue un jueves, y yo saqué mi licencia el 22, el 21 fue un jueves, pues yo pregunté, como hacía para examinarme, y me dijeron, no, a ti te falta seguir estudiando, pero yo sentía que ya estaba listo, y yo quería sacarla ya, porque yo ya no podía esperar más, yo llevaba mucho tiempo, yo llevaba un mes sin trabajar, y yo necesitaba, y yo ya tenía una propuesta de trabajo, entonces, que eso es muy importante, mi gente, antes de sacar la CDL, tener trabajo, tener alguien que te diga, mira esto, voy a estudiar, ah, pues cuando tengas la CDL, regalame una llamada, ya, con eso, ya, ya, pero que tengas el día que tú tienes la CDL, lo primero que tienes que hacer, después de que tengas el plástico en la mano, es tener el celular, para decirle a tu mamá, tú a la persona que te apoyó, tu esposa, la tengo, antes de todo eso, cuando ya vayas a examinarte, porque tú tienes que ir con la mentalidad, de que vas a pasar, ya tú llamas, al trabajo, donde vayas a ir, y de una le dicen, mira, el examen lo tengo hoy, la licencia me llegará, como en dos semanas, o puedo empezar tal día, exactamente, tienes que ir con esa seguridad, porque que si vas con la mentalidad, de que, pues mira, hoy es el examen, pero no sé si pase, pero si paso, pues puedo empezar tal día, pero si no, pues tres días más tarde, no, de una, de una, no pienses en colgarte, piensa en que vas a pasar, exactamente, entonces después de que felicitas a alguna persona, llama a la persona, mira, ya tengo la CDL, esto, ponme a trabajar, eso es lo más importante, entonces yo no podía esperar más, ya había pasado un mes, no podía esperar más, y lo que hice fue, que la gente, casi la gran mayoría de personas, que iban y se graduaban, volvían, por el diploma, para que le dieran un diploma, porque le daban un diploma, y todo, y tal, con las 60 horas garantizadas, que casi nadie, o, o, o lo hacían en menos de 60, a 160, si, como yo, a media hora cada día, bueno, así como yo, como media hora, o sea, así como yo, que lo hice en menos de 160, o lo podías hacer en 500, porque había gente que duraba, hay ocho meses, bro, si, entonces yo no tenía esa oportunidad, yo tenía que sí o sí sacarla, y ya, entonces, cuando la gente llegaba, yo comencé a preguntar, ¿dónde lo hacían? y ellos comenzaron a darme, la dirección, el teléfono, y yo llamé, y hice un appointment ese jueves, para el viernes, me dijeron, sí, tenemos un appointment para la una de la tarde, ok, ese día fui a la escuela, practiqué, como si fuese el examen, lo hice todo, y terminé, como a las 10 de la mañana, más o menos, y de ahí salí, a examinarlo, llegué a donde me iba a examinar, a las 11 de la mañana, y por qué llegué tan temprano, quería ver, cómo estaban examinándose los otros, de dónde hacían las maniobras, dónde hacían el offset, dónde hacían el álido, cómo más o menos, desde lejos, podía yo decir, bueno, si yo me meto el camión por aquí, me alineo a este lado, lo puedo hacer mejor, si yo me miro, que por acá es más difícil, por acá es más fácil, dónde se equivocan los compañeros, que lo están haciendo, todo eso, porque yo necesitaba pasar, yo no tenía opción, tenía que pasar, y lo otro, es que, sí, yo me podía colgar, pero el problema, es que tú lo puedes presentar otra vez, pero es que te cuesta dinero, y eso era lo que yo, no tenía tampoco, ok, o sea que yo, si te daban una segunda oportunidad, tenés que pasar, claro, si a mí me daban una segunda oportunidad, está bien, yo podía tomarme una segunda oportunidad, pero era dejar de comer 15 días más, con lo que pagaba una segunda oportunidad, hacía mercado para 15 días en mi casa, con lo que me costaba una segunda oportunidad, entonces, así fue que, fui, me examiné, sin permiso de la escuela, ni nada, yo llegué, pa, tu nombre, Diego, pim, pam, bueno, espérame afuera, me dije el instructor, salimos, bueno, este va a ser el camión que lo vamos a hacer, todo en inglés, absolutamente todo en inglés, yo iba más asustado, practiqué en ese carro, mientras, mientras estuve en ese carro, para que fuera a mi cita, practiqué, vi videos, estudié todo lo que pude, y al final, lo que conseguí, fue llenarme de tanta información, que me estaba volviendo loco, dije, tengo que parar, tengo que parar, porque los nervios me van a matar, y paré, me relajé, y que sea lo que Dios quiera, vamos a tirarnos a lo que salga, hice la inspección, y supe que había pasado, porque ningún instructor, te deja montarte al camión, si no pasa la inspección, lo primero que tienes que hacer, es pasar la inspección, si tú no pasas la inspección, jamás vas a tocar el volante del camión, nunca, entonces cuando ellos te dicen, montate al camión, ya sabes que pasaste la inspección, ya sabes que lo hiciste bien, que parte te tocó de la inspección, la 5, como que la 5, todo, todo completo, entonces tienes que hacer, la inspección completa, yo hice, no, el lado, la parte de atrás, coupling, y incap, yo hice los 5, yo hice A, B, C, coupling, y el incap, todo completo, a mí me tocó el B, nada más, yo hice completo, y la parte más fácil es el B, para que sepan, la B es la más fácil, y lo más bonito de todo, les estaba comentando, practicábamos en International, hice toda mi inspección en International, y cuando abrí el bonete, eso era un Kenwood, eso tiene las partes en cualquier otro lado, viste, tiene algunas cosas diferentes, entonces cuando yo decía, la pompa de agua, y me decía, ¿dónde está? y yo desde lejos le decía, ahí, ahí, yo no tenía ni idea de dónde estaba, brother, y él me decía, ¿dónde? y yo le decía, ahí, pero de lejos, y entonces trataba de señalarle, el lugar más o menos, donde estaban en el International, a mí me pasó, a mí me pasó que el camión que me tocó, tenía frenos de disco, entonces no podíamos decir, sí, no podíamos decir, yo no recuerdo qué era, pero había que decir, los drums, ajá, los drums, sí, pero esa parte tú no la estudias, estudias con los frenos viejos, con las bandas, y, pero, alguien vino y me lo dijo antes, me dijo, mira, ese camión tiene frenos de disco, así que di el disc drum, pero de ahí para allá, pues casi todo era, a mí, yo, yo después, contaré ahí más o menos, cómo fue la escuela, la escuela, yo iba con la mentalidad, desde el primer día, de que todo lo tenía que pasar de una, yo nunca estuve nervioso, yo no sabía inglés tampoco, para que sepan, porque mucha gente cree que yo vengo de Puerto Rico, sabiendo inglés, yo no sabía inglés, yo me junté con otro boricua, que es el hermano del pana mío, lo conocí ahí, y éramos los únicos dos que hablábamos en español, en la clase, y nos pasamos juntos, y nosotros nos estuvimos ayudando, haciendo el pre-trip nosotros dos, haciendo todas las maniobras, nosotros dos, éramos él y yo, y el gesto de la clase en otro lado, porque nosotros no entendíamos nada, de lo que dijeran ellos allá, tú me entiendes, ahora nos explicaban ahí más o menos, uno hablaba más o menos con otras personas, así, de lo poco que uno podía entender, practicar y practicar y practicar, lo más que practicábamos era el pre-trip, eso estábamos todo el día, todos los días, dándole y dándole y dándole, para que me salieran todas las palabras, porque decirle, reservoir, reservoir, y todas esas palabras tan raras en inglés, que nunca había escuchado en mi vida, entonces me las tenía que estar aprendiendo, pero para ese tiempo, lo malo que no estaba el alfa, porque si hubiese estado el alfa, hubiese hecho un dembo, y me lo aprendía más rápido, pero ni modo, eso, brother, eso, yo hice, yo después de que hice inspección, hice todas las maniobras, viene una parte, por eso que yo, yo siempre he dicho que, tienen que vivir la experiencia, tienen que, tienen que hacerlo, y disfrutarlo, o sea, a pesar de que lo sufran, como yo lo sufrí, porque yo corté todas las esquinas, lo hice como no se debe hacer, empezando por ahí, lo hice como no se debe hacer, sí, y corté todas las esquinas, y sufrí, porque sufrí, entre, cada esquina que cortaba, era un sufrimiento, y aprendí solo, y me costó muchísimo, pero lo disfruté, brother, en este momento, yo me acuerdo de las cosas, y me río, tanto así, la primera vez que yo salgo, al, que toco la, la carretera, con un camión, fue en el examen, yo nunca hice, un road test, nunca hice un road test, yo nunca salí, de la yarda, con el camión, yo no sabía mover, el camión, más allá, de las tres maniobras, y yo sabía, que en el road test, tenía que decir, bueno, tenía que aprender, a hacer, una parada de emergencia, como se hace, una parada de emergencia, pues, tenía la teoría, pero nunca lo había hecho, como a tirar los cambios, y eso, tampoco, si claro, en el international, nadie quería utilizar, el international, eso, pero en la yarda, tú podías tirar cambios, si porque era, era un poco larga, entonces yo alcanzaba, a tirar casi tres cambios, entonces yo, y ahora en la internacional, tampoco era que avanzara mucho, entonces yo podía tirar, tres, cuatro cambios, y él, y él todavía iba, a tres millas, cuatro millas, y todo, tú podías hacer, tú podías hacer, en quinta, cualquier maniobra, y él iba perfecto, él iba como si fuese en primera, me costó, bueno, cuando yo me monté, ese camión, que yo sentí, el clutch, y todo, que era diferente, que no tenía que subir el pie, casi hasta tocar el pecho, por el clutch, porque yo tenía que subir el pie, hasta aquí, para allá, primera, y doble clutch, era aquí al pecho, aquí al pecho, y dar, no, eso era una cosita cortica, el doble clutch, a mí me costaba, a mí me costaba mucho, el doble clutch, yo flotaba, los cambios, porque aprendí, a flotar los cambios, y cuando llegué, a hacer el examen, eso es un mejor, porque para el examen, no puede flotar, para el examen, no puede flotarlo, como lo hice yo, no lo recomiendo, pero como lo hice yo, como yo sabía, y me rendía más, flotar los cambios, pues yo, movía la pierna, pero yo no tocaba el embrague, yo movía la pierna, y yo hacía así, pero yo nunca tocaba el embrague, yo nunca tocaba el clutch, yo ponía el pie ahí, y lo movía, pero yo nunca tocaba el clutch, y yo iba flotando los cambios, eso fue lo que yo hice, y así pasé, cuando yo salí por primera vez, de la yarda, que él me dice, ok, vamos a salir, imagínate que aquí están las vías del tren, que tienes que hacer, le dije todo lo que tenía que hacer, hay que explicarlo eso, hay que explicarlo, mucha gente, mucha gente no sabe eso, pero hay que explicar, qué es lo que uno debe de hacer, cuando se encuentra con una vía de tren, al frente de uno, paso por paso, entonces, lo expliqué, me dijo, ok, después de explicarlo, creí que ya había pasado, después de explicarlo, me dijo, ahora hazlo, entonces yo dije, pues si lo expliqué, lo puedo hacer, bueno, lo hice, y va, normal, como me las imaginé, pues me imaginaba que adelante, tampoco había nadie, entonces yo le di por ahí para allá, porque si él me preguntaba, yo le decía, yo me imaginé que las vías estaban libres, entonces le di, lógicamente paré, puse los flashers, todo, bajé las ventanas, lógicamente, pero, lo hice, curiosamente, salimos, y recién salgo de la yarda, di tu 200 pies adelantico, hay un sign, nunca lo vi, jamás vi el sign, había un sign ahí, yo nunca lo vi, yo seguí normal andando, ok, te pregunto, me pregunta, que decía el sign anterior, brother, yo iba pensando, es mi primera vez que toco una carretera con un camión, me estoy examinando para lo que posiblemente sea lo que me va a dar de comer de por vida, no tengo opción, no tengo posibilidad de fallar, no es una opción, o sea, no tengo la opción, no es una opción fallar, tengo una persona aquí al lado que no conozco, que me habla solo en inglés, que yo no tengo ni idea, que es un idioma nuevo para mí, y por último, me está preguntando algo que nunca vi en mi vida, ¿qué hago? yo comencé a sudar, las manos me sudaban frío, y yo iba en el camión, y yo iba despacito, con más 30, ¿cuál me invento? ¿cuál me invento? y yo decía, ¿cuál me invento? ¿cuál me invento? ¿qué digo? y él me decía, ¿qué decía el sign? y yo le dije, ¿cuál sign? me dice, el anterior, porque adelante tenía un stop, entonces yo le tiré al del stop, yo no soy bruto, entonces yo me tiré la jugada de, es un stop, me dice, no, el anterior, entonces yo como vi que venía un stop, bajé el cambio, me fui despacito, pensando, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué le digo? y de frente así grandote, gracias a Dios, de frente así grandote, allá, a la siguiente calle, un hospital, pero así grandote, el hospital así gigante, con su, con su nombre, y todo, ¿verdad? yo dije, hospital, o sea, yo dije, si allá hay un hospital, yo me imagino que esa señora es de un hospital, y si no, pues, fue lo que vi, y le tiré, y era de las azules y todo, le dije, hospital, apunto ahí, y seguí, nunca te dicen si está bien o mal, ellos van apuntando, y yo seguí, yo le dije, hospital, y seguí, llegué, hice todas las maniobras, papá, estuve como media hora, por el pueblito ese de Hem City, que es pequeño, por calles pequeñas, moviéndome, dándole vuelta por ahí, tranquilo, nunca lo había hecho, pero me sentía como, como, bien, o sea, no me sentía, no sentía que lo estuviera haciendo mal, y siempre despacio, muy despacio, todo lo hacía despacio, me hizo una pregunta muy inteligente, que no me la esperaba, y me preguntó, si el sign dice que vas a, si el sign dice que el límite es 45, ¿a qué velocidad debe decir? entonces yo, más o menos, le tiré, le dije, 35, 40, me dijo no, me dijo no, la velocidad a la que debes ir, es a la que dice el límite, porque si tú vas, más lento que eso, puede generar un accidente, entonces debes ir al sign, a mí me enseñaron, lo menos, tres millas menos, ni una más, ni una más, tres millas menos, pero debes ir a lo que dice el sign, ¿por qué? porque el tráfico, tú te vas moviendo con el tráfico, y tú tienes que fluir con el tráfico, tú no tienes que ser una carga para el tráfico, tú no tienes que ir, tienes que aprender a fluir con el tráfico, porque si no vas, ahora, si tú quieres fluir, en el tráfico de Florida, para los que alguna vez han ido, o viven en Florida, si tú quieres fluir en el tráfico de Florida, en la I4, a las cuatro y media de la tarde, pues es a dos millas por hora, tú vas a fluir a dos millas por hora, tú vas a tener el pie todo el tiempo ahí, cansado de tanto tirar cambios, porque el taco en Florida no avanza, y en muchas partes va a ser así, si manejan un... Tú lo dices como si fuera, pero el tráfico de todos Estados Unidos, no es el peor, pero está dentro de los tres peores, no, tú eres loco, si, el de Atlanta, el de Atlanta y el de California, están muy por encima, pero... si, no, porque en Nueva York, eso es fluido, muchachos, en Nueva York no hay tapón, pero es que... en Washington D.C. tampoco hay tapón, no, en Washington no tanto, pero... en Chicago tampoco hay tapón, en Chicago son más las vías, en Houston no hay tapón, Houston, no, Houston son los puentes, tú sabes que en Houston, tú coges... en Houston, en todo Texas, en Houston, en Texas tú coges un puente que no es, y vas a terminar, y vas a terminar en... vas a terminar en... llegas a... a Nueva Orleans, sí, vas a... terminas en Mississippi, tú coges un puente de eso y cuando te vas estás en Mississippi, tú diábolos, ¿qué hago yo aquí? pero nada, nada, este, para ir terminando, algo, algo, una enseñanza de tu testimonio, de cómo te fue en la escuela, que yo pueda sacar de ti, de tu historia, es que mi gente, cuando tú quieres algo en la vida, tú tienes que ir con la mentalidad de que lo vas a lograr, no puedes ponerte piedras de tropiezo en tu mente, porque eso es lo que hace mucha gente, mucha gente me pregunta a mí de antemano, mira cuántas veces tengo para colgarme en el examen, cuántas veces puedo hacer el examen escrito, cuántas veces puedo hacer esto, cuántas oportunidades tengo para... y yo, pero ¿por qué tú me haces esa pregunta? ¿sabes? y ahora te pregunto yo a ti, ¿cuántas veces tú puedes pasar el examen? una sola vez, ¿verdad? pues ya, esa es la respuesta, ¿cuántas veces, cuántas oportunidades tienes? una nada más, ponte en la mente que tienes una sola oportunidad para pasar ese examen, y ya, y la vas a pasar, no pienses en colgarte, piensa en pasarla, la comodidad, la comodidad del ser humano, y de la mente del ser humano, siempre te va a llevar, siempre te va a llevar a gastarte, lo que tengas disponible, somos unos seres diseñados para gastarnos, lo que tengamos disponible, siempre, en todo, desde la comida, el tiempo, las oportunidades, los recursos, todo lo que haya a nuestra disposición, nuestro cerebro, nuestro cerebro, está hecho para que lo gastemos, si tú a una persona le dices, tiene tres horas, para caminar una milla, la persona se va a tardar las tres horas, para caminar una milla, pero si tú le dices que tiene apenas 15 minutos, la persona en los 15 minutos, va a lograr caminar la milla, siempre, entonces, tienes que meterte, porque es que, ahorita tienes tres oportunidades, cuatro, cinco, las que el dinero te permita, porque en la CDL, el dinero es el que manda, cuántas oportunidades puedes comprar, pero va a llegar un momento en la vida, en que solo vas a tener una, y si fallaste en esa una, puede ser la pérdida de alguien, puede ser, la pérdida de tu trabajo, la empresa, algo que jamás vayas a poder recuperar, como el tiempo, puede llegar a ser una pérdida invaluable, y no hay vuelta atrás, tuviste una sola, una sola oportunidad, si la perdiste, estás acostumbrado a siempre tener cuatro y cinco, y a veces la vida no hace segundas oportunidades, así mismo es mi gente, nosotros tenemos una sola vida, y si todavía estás aquí, estás viendo este video, es porque la has aprovechado, así que así mismo, debemos de hacer con todas nuestras cosas, si te gustó este podcast, este es el primer podcast que estamos haciendo, me he tardado mucho en hacer un podcast, porque yo siempre he querido, tengo esa visualización, de tener tres cámaras, y de hacer las cosas, tú sabes, bien exageradas, pero si seguía esperando, nunca lo iba a hacer, y aquí estamos haciendo nuestro primer podcast, espero que les haya gustado, si te gustó, por favor compártelo, dale like, para que el algoritmo, los dioses del algoritmo, como dicen mucha gente, lo puedan compartir, y así le llegue a más personas, y comenta aquí abajo, para yo saber, si este formato de podcast les gusta, si se escuchó bien, que espero que se escuche bien, poco a poco vamos a ir mejorando, claro está, vamos a tener probablemente, después de nuestro propio estudio, que van a hacer dos sillitas, y una mesa, y nos vamos a ir a rezar, y hacer los podcast, si me encuentro con alguien, voy a aprovechar, y voy a hacer un podcast, con ese camionero que conozco, o esa persona que quiera, así que si, tú me ves por la calle, y tenemos 15, 20 minutitos, para hablar un ratito, lo podemos hacer, y grabarlo de una vez, para tirarlo, y así poder motivar, a muchas personas, Diego, unas últimas palabras, dos cositas, la primera, tomen este consejo, no recorten esquinas, yo, 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 Diego Fuentes, yo, yo recorté, todas las esquinas posibles, si a mí me pudiesen, haber dado una acidez, el circular, el plástico circular, me lo hubieran dado, yo le recorté, todas las esquinas posibles, y sufrí, y sufrí, y esto está inventado, esto está inventado, esto ya está diseñado, a veces por tratar, de ahorrarte un día, te puedes tirar, en la carretera, un mes, dos meses, o tal vez, hasta ahí llegue tu licencia, no lo hagan, esa es una, y el segundo consejo, que como lo pueden ver, en este podcast, también lo estamos aplicando, es que, lo más valioso, que tenemos nosotros, es el tiempo, ¿por qué? porque no regresa, no vuelve atrás, no tenemos más, que este momento, el hoy, no tenemos nada más, el tiempo se acaba, tiempo es lo que no tenemos, entonces, este podcast empezó, como quisiéramos hacerlo, como quisiera ella, que fuese, en un estudio, con algo muchísimo mejor, con una calidad tremenda, que pronto viene, pero, pero, mi gente, tenemos que empezar, con lo que hay, es hoy, cuando es el día, para empezar hoy, si está pensando, cuando voy a sacar la CDL, empieza hoy, todo empieza hoy, 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 en el momento, que estés viendo este video, empieza, cuando la tienes que sacar, hoy, cuando tienes que irte, para la carretera, hoy, cuando tienes que hacer tus cosas, tu vida, hoy, todo es hoy, deja de prolongar las cosas, porque no hay tiempo, si les gustó el video, mi gente, por favor, ayúdenlo, compártanlo, esperemos que vengan cosas mejores, denle like, denle like, suscríbanse, muchos likes, para que el algoritmo comparta, y eso es todo, mi gente, espero seguirlo viendo por acá, miren, síganlo, AJ Trucker, ahí estamos, suscríbanse, denle like, y ya, pero nada, mi gente, nos vemos, en un próximo video, en un próximo podcast, en un próximo short, en todo, porque vamos a estar haciendo de todo, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí, conmigo, en todo momento, y espero que esta comunidad, pues, siga creciendo, vamos a estar haciendo lo posible, para que esta comunidad, y ustedes saben, mira, para arriba, no importa, esté, quien esté, no esté, quien no esté, vamos para arriba, hagamos una pausa, ¿quién se ha escuchado? no sé, yo también estoy escuchando, una llamada, esto es una llamada, llamaste a alguien, yo llamé a alguien, diablo, dame un segundo, aló, diablo brother, mala mía, estaba cabrando, mano, mala mía, en un Pocah, digo, dale, ah, ok, sí, después, después te la cuento, brother, un abrazo, cuídate, si algo te llamó más tarde, pues te suscribas, no te hagas nada, para que veas el video, dale brother, disculpa,